Que Eduardo no se ha vuelto una persona fría por ser alguien fuerte. Sigue siendo muy empático con las personas pero también sabe qué batallas pelear y cuáles no. La vida le ha enseñado que está en una posición increíble para llegar a muchas personas, para hacerlos reír y para alegrarles el día. Porque para Eduardo Romay el éxito no es la medalla, el éxito no es ser campeón olímpico, el éxito es lo que haces con tu carrera y tu vida en el camino. Ya cuando lo conozco, ya cuando empezamos a conversar y él acepta y me dice sí quiero hacer el libro contigo, ahí ya viene la parte realmente chévere o genial porque pude descubrir quién es realmente Eduardo y quizás nadie tiene esa respuesta más que él pero yo he podido acercarme un poco más a quién es él y eso lo cuento a través del libro. Entonces creo que sí me ha servido mucho para darme cuenta de muchas cosas sobre su vida y que esa vida de un ser humano, de Eduardo Romay, que es un deportista, que es un voleibolista, identifica a muchos otros, a muchos otros jóvenes que pasan por prejuicios, por estereotipos, porque el volei, siempre que decimos volei masculino, a veces lo ven de una forma no tan justa para ellos, para los jóvenes que se dedican a este deporte, cuando debería ser como cualquier otro deporte que es para todos. El deporte no tiene género pero muchas personas lo ven así y él odiaba los deportes. Esa es la parte tal vez más un poco extraña porque yo imaginé de que a Eduardo siempre le gustaron los deportes pero no, él al principio no quería ningún deporte. Su mamá y su papá lo mandaron a hacer matación, karate, atletismo y él no quería nada. Entonces eso también me llamó la atención mucho porque lo cuento en el libro pero me parece importante resaltar porque él ya después de un tiempo avanzando en la historia de la construcción de un capitán, él me cuenta de que lo eligieron en la selección no tanto por su talento con el vole, sino más que nada por su tamaño, porque era un chico alto, un biotipo físico que no se encuentra aquí tanto en Perú, un chico de dos metros y a él cuando tenía 15 años medía un metro noventa y tantos, entonces era súper alto. Entonces la investigación va por ese lado de escuchar a Eduardo, de escribir lo más importante en un blog y después empezar a ver cómo voy a formular esos capítulos. El libro tiene nueve capítulos y tiene saltos en el tiempo, como lo mencionó también Eduardo en un periódico, y de conversar, mira, con 15 personas. Yo iba a conversar con 15, con 16 personas de su mundo de Eduardo y al final es el resultado del libro, ¿no? Conversar con tantas personas y al mismo tiempo también ir validando información en otras páginas, no solamente conversar, también ver en páginas periódicos, en la misma federación de vole y otras entrevistas, qué cosa decía Eduardo, cómo se comportaba, qué tanto ha cambiado. Entonces sí ha sido una chamba un poco fuerte, pero creo que al mismo tiempo satisfactoria también para mí. Cuando ustedes terminan de maquetar les va a salir una lagrimita por ahí, porque van a decir, wow, esto al principio era nada, era una hoja que estaba en blanco, que tenía tres palabras, tres líneas y ahora está con tanta cantidad de hojas y encima tiene ilustraciones o en fin, encima ya está terminado, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy perseverantes y amar tu trabajo, amar lo que haces y confiar en ti, finalmente confiar en ti y apoyarte de la gente que te quiere. ¡Gracias!